Muy buenas, hoy después de mucho tiempo toca de nuevo un vídeo y ahora que ha caído la lluvia el campo es espectacular, vamos a dar una vuelta por los pilares, junto con Juanjo y a ver qué tal será el día, vamos a dar una vuelta por allí y como ya digo, con Juanjo, así que hoy me toca sufrir un poquito vamos a mañana I never really know what's going on Que tengo un desfile Look at me sometimes like all you want to do is run Hear me out, hear me out It's all the things you never should know There are the things I want to know Secrets die in your heart Que los cambios valen mil euros pero se parten con una rama I'm sorry That was a lot A lot ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, primera parte, no sé de cuántas, por aquí dentro de los Pinares hechas, esto está guapísimo, esto está espectacular, quiero que todo el mundo que sea de la zona que se venga para los Pinares de una vuelta porque es que esto está increíble y habrá que hablar en el podcast de las presiones de las ruedas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues después de este último calentón que me ha hecho hace guapo, vamos a ver la presión de la rueda que yo llevo, que normalmente suelo llevarla bastante alta. ¡Gracias! ¡1, 3! ¡1, 3 llevo ahí? ¡Jajaja! ¡Así iba yo tan cómodo! ¡Gracias! Pero 1, 3, ¿cómo hace esto? ¡Esto es lo que marca! ¡Esto no falla! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1, 3! 1, 3, 1, 3! ¡1, 3! ¡Pero ha ido súper cómodo hoy! ¡Eso lo tengo que revisar! Pero la verdad es que me he sentido muy cómodo yendo con esa expresión. ¿Se le ha de vaciarme la rueda, Guajón? Uno, dos. Bueno, Guajón, vamos a desayunar, ¿no? Sí. ¿Que no lo hemos ganado? Ahora después nos quedan 100 más. No, me seguían bien. Está bien, está bien hoy la ruta de hoy. Estamos, estamos, la verdad que está muy bien. Bueno, nos íbamos para casa, pero a Guajón se le ha ocurrido que me quiera hacer un cambio. No me dice el qué. Diga, a ver, ¿qué me está haciendo? Guajón, ¿puedo explicarle al millón de personas que está viendo esto que está haciendo? Te vamos a quitar los dos espaciadores, los dos espaciadores que tiene ahí. Y vamos a darte la potencia, a ver... ¿Me va a poner una postura más raci? ¿Qué sensación va? Es que me has visto hoy bien, entonces, ¿no? Por probar nada más, por probar nada más. O sea, tú no lo pruebas contigo, tú prueba conmigo. No, yo, ¿por qué no tengo quien cortar a la misma normalidad? Si no lo cortaba por debajo de la pipa. ¿Tengo, no? ¿Yo soy raci o no? No, te falta ponerte el casco recto. Eso sí que es una perilla, el casco recto en la vida, mamá. Vamos allá de esto, voy a apretarles. he de reconocer que bajarme el manilla, pero creo que de momento parece que voy más cómodo y el tema de las presiones hay que seguir andando porque hoy he ido muy cómodo con las presiones bajas, creo que es demasiado pero me ha gustado, me ha gustado y nada, ahí queda el video de hoy rutina por los pinares, guapísimo, está eso guapísimo ahora mismo y nada más, nos vemos en la próxima hasta luego